¡Oh, oh, oh! Por supuesto que sí, bueno, gran programa, el de hoy, atención, cámbiame la música. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Tomás? En exclusiva, hoy, la artista argentina más importante de la actualidad a nivel musical, porque verdaderamente su talento trasciende las fronteras de este país, rompe el silencio en una nota que le hizo Martín Salgo, una nota de asalto. ¿De quién hablamos, Noe? Hablamos del aliexpósito que habló con nosotros, Martín la encontró, contanos un poco, Martín, dónde la encontraste. Aeroparque, como siempre. Aeroparque. Me encantan los aeropuertos. Bueno, ahí se iba el aliexpósito para Comuna Rivadavia, para Patagonia Argentina, ahí tiene un show, estaba sola, no acompañada por su novio esta vez, así que bueno, tuve la diferencia de parar dos, tres minutos y contestar sobre un tema que es para ella también muy sensible, que es el tema de Juan de Artés. Le preguntamos, igualmente respondió a su manera casi todo. Casi todo. Y les adelanto algo, igual ya lo vamos a ver, pero hay una frase que ella dice, que está remarcada en la nota, que habla de que esto que se está contando de Juan de Artés, ya todos lo sabían, o algunas cosas lo sabían, y sin embargo todos se empezaron a enterar después. Como que recién ahora se contó todo. Era un secreto a voces y que ahora se empezó a aplicar. Claro, como que en el mundo interno acá se sabía y sin embargo todo salía a la luz ahora 2018 barra 2019. Ahora vamos a ver, perdón Tomi, la nota con Lali, pero también vamos a estar en Mar del Plata porque hoy nos enteramos de la trágica noticia del hijo de Raúl Lavier, que falleció. Estamos ahí en la puerta del teatro en Mar del Plata porque Lavier va a ser la función. Viajó a Buenos Aires hoy, hoy hablábamos temprano con Cecilia Milone. Exacto, en Hay que ver, y bueno, Cecilia nos contaba, dice, Raúl quiso venir a hacer la función, así que Nito lo había ido a esperar, calculo que al aeropuerto porque no se entendió muy bien, pero lo cierto es que esta noche Raúl Lavier va a estar ahí en Mar del Plata brindando, no es cierto, la función normalmente, como si, no es cierto, digiriendo, digamos, el duelo a su manera. Mira, los artistas algunas veces piensan que el show debe continuar. Y que lo sana, que el escenario y la interacción con la gente los termina sanando, ¿no? Es respetable, ¿no? Es muy respetable porque no se puede cuestionar el dolor de ninguna persona, es sorprendente, para muchos nos sorprende. Está Gastón en Mar del Plata, vamos a charlar con Gastón, no sé si nos estás escuchando, Gastón, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, contanos un poco, Gastón, ya llegó parte del elenco, se está esperando a Raúl Lavier, ¿qué te dice la gente ahí en el teatro? Bueno, en principio, después de la reunión de esta tarde entre Nito y Raúl, se decidió por decisión del propio Raúl Lavier realizar esta función. No llegó Raúl en este horario, él suele estar ya en el teatro, sí está el resto del elenco. Hay un poco de desconcierto, lo podían ver recién, porque bueno, está trabajando el personal del teatro para preparar el ingreso del público, algunos medios estamos aquí convocados, hace unos minutos nada más, Nito Artaza salió a darnos a todos las gracias, a explicar un poco la decisión que se había tomado, en lo que sin lugar a dudas va a ser posiblemente una de las funciones más emotivas que se tengan a lo largo de esta temporada, porque va a haber un reconocimiento y un homenaje a todo lo que transitó Raúl Lavier en las últimas horas. Y además, Gastón está siendo la jaula de las locas, ¿no es cierto? El personaje de Raúl Lavier es un personaje que tiene que divertir, es un espectáculo muy divertido, hoy lo contaba Cecilia también, y nos decía que es realmente mucha la entrega que tiene ese disfraza de mujer, o sea, es mucha la entrega que tiene Raúl en el escenario, entonces me imagino que bueno, en este tipo de funciones, como ha ocurrido otras veces, la gente acompañará, ¿no es cierto?, con su aplauso, con su ovación. Ahora, contame un poco más de la reunión de esta tarde, porque no tenía esa información, no sé, que vos decís que Nito, cuando lo va a buscar a Raúl, se reúnen y charlan para definir si seguían o no. Exacto, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Cecilia Milón esta tarde, también un poco en la inmediatez de la noticia, y ella había perdido hasta incluso el contacto con Nito, que estaba reunido con Raúl, Raúl le manifestó su intención de realizar esta función, en un principio Nito dijo que se suspendía, por una cuestión de respeto, por una cuestión de sentido común, pero finalmente, bueno, se va a hacer esta función, así nos lo explicó hace un ratito nada más aquí en la puerta del Teatro Mar del Plata, el propio Nito Artaza, así que esto es lo que ha pasado en las últimas dos horas, porque hasta ese momento era todo un desconcierto. Gastón, recién Noe contaba un poco el tema de la obra que, bueno, hemos visto todos, que es sinónimo de éxito, y conocemos a Raúl arriba del escenario, es un eximio artista, pero también da la sensación que es una obra, no sé si vos la has podido ver, en la cual se juegan muchas emociones, tiene un bagaje emotivo muy, muy fuerte, y la entrega también pasa entonces por el corazón, no solamente por el talento, da la sensación cuando lo ves arriba del escenario de Raúl, cuando canta, por ejemplo, Soy lo que soy, que es el momento más emotivo, que hay una entrega de corazón muy, muy fuerte hacia el público. Sí, la verdad es que, por lo menos por lo que hemos ido compartiendo con el público en estos días de temporada, es una de las obras que más genera empatía con el público, comenta la participación de cada uno de los integrantes del elenco, pero particularmente haciendo referencia a esto que vos decís, genera cierta empatía, hay una conexión mucho más allá de lo que puede ser tal vez otro musical, como otros que hay aquí en Mar del Plata, o otra revista, otra comedia, tiene esa característica particular, de hecho hizo mucho hincapié Cecilia, en que hizo todos los retoques que pudo Cecilia Milone para que desde su lugar también se pueda lograr ese objetivo, entre todos los que participaron. Leo estaba vinculado al mundo artístico, obviamente está en su linaje, en su sangre, hijo de Pinky, enorme conductora de siempre, hijo de Raúl, pero poco se sabe sobre Leo, bueno, que era productor, que insisto, que era músico, que tenía su productora, que estaba como muy enlazado con cuestiones artísticas, pero qué datos nos pueden aportar, tanto vos Gastón, bueno, Nay, quién era Leo, Leo extraño, un poco para que la gente pueda enterarse quién era el hijo de Raúl y de Pinky, que trabajaba, insisto, en el medio, pero es de un lugar más de anonimato, ¿no? Sí, sin dudas, a ver, lo que hizo mucho ruido conversando también fuera de cámara hoy sobre este tema es que hay tres chicos en el medio, era padre de tres chicos, siempre relacionado al mundo artístico, y en las últimas horas cuando esta noticia ya forma parte de todos los portales y de los canales de noticias se confirmó, insisto, a lo largo de la jornada de jueves, empezó a darse a conocer su perfil en todos lados, algo que para muchos era totalmente desconocido, es decir, ahora viene esta situación que se le presenta a mucha gente del ambiente artístico que en situaciones extremas como esta, bueno, lamentablemente se dan a conocer porque realmente tenía un bagaje muy grande, ¿no? No, y hablábamos también hoy a la tarde y recordábamos, ¿no es cierto?, también cómo estaba Pinky, porque nos centramos en esta noticia por Ángel Debrito cuando tuiteó y dio los detalles, Leo Satraño tenía un cáncer intestinal, que eso lo había tenido internado durante varios días, me animo a decir meses, pero no lo tenemos 100% confirmado, pero la historia es que estaba internado, que ayer Pinky salió del geriátrico donde estaba y fue a visitarlo, pero teníamos también la información que Ángel nos había contado de que también Raúl intentó llegar, no pudo verlo con vida, finalmente llega, se encuentra con la situación y decide volver a Mar del Plata a hacer la función, que es, recordamos a la gente, ¿no es cierto?, estamos en la puerta del teatro esperando que llegue Raúl David porque va a hacer la función normalmente, o sea, en unos minutos nada más va a estar llegando al teatro y produciéndose para hacer la función, pero hablábamos también de la salud de Pinky, ¿no?, de cómo estaba, porque bueno, también son dos personas mayores, Raúl también en sus 82 años está espléndido, pero son dos personas a las que esta noticia les puede haber afectado todavía más. Nosotros lo que podemos añadir por un lado es correcto esto que decís, porque ella está en un lugar con asistencia a las 24 horas, en lo que fue la confirmación de la noticia para Raúl, no esperó a que salgan los primeros vuelos de Mar del Plata para salir y hacer un viaje mucho más corto, sino que se fue en un micro, esa es la información que nos dan a nosotros. Claro, lo primero que encontró para viajar, digamos. Trató de dejar todo lo más ordenado posible. Correcto, exacto, de madrugada no había otra alternativa que salir por ruta, y así lo hizo, y bueno, a partir de ahí cuando él dejó todo lo que tenía que dejar ordenado y se despidió de su hijo, automáticamente volvió a Mar del Plata, lo hizo mucho más rápido porque lo hizo a través de un vuelo, y ahí fue cuando esta tarde, hace un rato nada más, se encontró con Nito Artás. Que lo fue a recibir al aeropuerto. Sí, hablamos de Leo Satraño, que era el cantante del signo. De hecho, chicos, perdón, 21 a 30 es... Contá, Nath, contá. 21 a 30 es cuando tiene que comenzar la función, por eso yo les decía cuando comenzamos a charlar que en este horario él suele estar aquí, lo que sí está ocurriendo ahora mismo en la puerta del teatro es que empieza a llegar mucha gente que a través de las redes sociales empieza a enterarse de la noticia. Tipo muy querido. Hay un operativo... ¿Podemos ver un poco, Gastón? Sí, sí, se quiere un operativo de seguridad importante también. A ver, Gastón, si fue el camarógrafo... Vamos a ver si podemos ver un poco... Mostrar un poco el panorama, el contexto en el cual... ...la gente que va llegando. Sí, se lleva a cabo hoy la función. Supongo, nos imaginamos aquí con Noe y con los chicos, bueno, las muestras de afecto por parte del público, estamos hablando de una figura consagradísima, con años enteros, ininterrumpidos, trabajando y brindándose dentro del medio artístico, una persona muy querida, muy querible. Hoy contaba en el móvil de ahí que te veía Noe, Cecilia Milone, que Raúl es un muy buen tipo, jamás se le ha conocido un problema, que siempre ha sido muy reservado. Totalmente, incluso con este tema tan delicado. Con este tema tan delicado, que ellos intentaban a veces, digo, el resto del elenco, Cecilia, Anito, el resto de los compañeros, intentaban, bueno, son sacarle algún tipo de información, preguntarle, indagar un poco sobre la salud de su hijo en la vida, digamos, en su estado de salud de Leo, y que él, digamos, con muy poco... A ver, con muy... Sí, a ver, contaba Cecilia que venía Laura, por ejemplo, que es la mujer de Raúl, y que cuando hablaba del hijo le tocaba la cara. Claro, con muy pocas palabras, con somero, él respondía, perdón, no me salía palabras, como someramente, sin dar como mucho detalle. Evidentemente la procesión iba como por dentro, y a él le costaba explicitar un poco todo lo que estaba viviendo como papá, sabiendas de que su hijo estaba en el ocaso, en su instancia final. Sí, sí, así es. Eso es un poco, como te decía antes, las cuestiones que van surgiendo a raíz de esta triste noticia, que empiezan a conocerse. También, ustedes hablaban de uno de los primeros tuits que dio a conocer la noticia. Otro de los que surgió en ese momento, minuto más, minuto menos, fue el del ex cantante de Los Pericos también, que compartió una vida artística importante con Leonardo. Y a partir de ahí, otro dato que puedo darles desde aquí, chicos, es que nosotros vamos a estar aquí, lo vamos a esperar a Raúl, hasta que el momento en el que llegue, trataremos de conversar con él, pero por todos los medios, están tratando de que este pasillo que acaban de ver, que está custodiado por personal de seguridad del teatro. Lo que nos están pidiendo es que no tomemos contacto con él, que lo dejemos entrar, que no hagamos preguntas. Imaginamos que estarán, claro que... Evidentemente va más allá de lo que podamos o no hacer en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Imaginamos que estarán armando todo un operativo, justamente, porque es inminente. Es en minutos más, está llegando Raúl Lavier al teatro, después de esta trágica noticia, después de haber tenido que afrontar la pérdida de un hijo. Decidió hacer la función igual. Por supuesto, vamos a respetar su dolor, pero nos gustaría saber cómo está, por lo menos verlo, así que por eso lo estamos esperando. También vamos a hablar con gente del elenco, me imagino también que estarán ahí sosteniéndolo en minutos nada más cuando estén llegando, porque, como bien decía Gastón, la función es a las 9 y media, ya en este horario suelen estar ahí, pero todavía no han llegado, calculo que lo harán de un minuto, de un momento a otro. Nayara, te quería hacer una pregunta, Gastón. Sí, yo más que nada quería decirle que a mí me llega que él se entera de la muerte viajando de Buenos Aires a Mar del Plata y a su vez esta mañana los músicos, sus amigos, le hicieron un homenaje, una despedida, porque esto se sabía desde el 28, cuando él empezó a tener fuertes dolores, se agravó la situación, estaba internado y toda la familia, el entorno, lo que dicen es que ya estaba previsto que le quedaban pocos días de vida. Claro, bueno, eso hoy se lo preguntamos a Cecilia, y Cecilia no sabía responder eso justamente porque decía que Raúl no estaba dando información, es importante la información que das entonces, Nay. Quiere decir que, o sea, él vino a verlo y se logró despedir. A mí me dicen que se entera de viaje de Buenos Aires a Mar del Plata, por eso le preguntaba a Gastón. O sea, ahora volviendo se entera, o sea, él se vuelve... Cuando él llega, ahí mismo, habla con Nito, deciden si vuelve a Buenos Aires nuevamente, si quiere hacer la función o no, y él dijo voy a hacer la función. Pero es raro, entonces, no entiendo esta parte. Por eso le pregunto. ¿Por qué va? O sea, porque él se entera anoche que no estaba muy bien, entonces, o sea, que ya estaba en las últimas, en los últimos minutos, y por eso viaja a Buenos Aires en un micro. Sí. Y antes de que fallezca su hijo, él ya se sube a un avión a Mar del Plata y vuelve. Y en el viaje, a mí me dice, este ha llegado, que le comunican que había fallecido. Pero en el viaje, ¿él fue en avión? ¿En qué momento se... Cuando llega a Mar del Plata. Cuando llega a Mar del Plata. O sea, ni bien llega a Mar del Plata, se entera de la noche de esto, es todavía más dramático. Y por eso le quiero preguntar a Gastón si es así, porque esto es lo que me estaban diciendo allegados a la familia. Hay muchos trascendidos. Claro. Dicen que él se entera trasladándose de Buenos Aires a Mar del Plata. Sí, no, no. ¿Se sabe si él regresa a Buenos Aires después de la función? No, no, él se queda ahí en Mar del Plata. Se queda ahí. Sí, sí, eso mismo nos decía. A ver, Gastón, no sé si escuchaste lo que contó Nayara, si tenés esa misma información, si compartís eso. Es contrario, en realidad, a lo que nosotros manejamos desde acá. Por eso ese viaje relámpago de madrugada. En realidad, un poco entre el hermetismo y otro poco entre el desconcierto de las últimas horas, es decir, que lo va a terminar de confirmar esto, cuando lo vea conveniente va a ser Raúl. Lo que ocurre también es que, yo quiero ser muy cauteloso con esto, pero en función de esa durísima enfermedad que venía padeciendo desde hace mucho tiempo, también es cierto que, por lo menos por lo que pudimos confirmar aquí nosotros, esto no fue algo repentino. Claro. Sino que esto ya se venía anunciando desde hace tiempo, por lo tanto, si bien uno nunca sabe cuándo va a llegar, pero esto ya se sabía. Mira, efectivamente, si él decide esta noche plantarse en el escenario, y dar las funciones, porque, digamos, la muerte ya estaba cantada, al final estaba cantada, y porque él ya lo había elaborado. Esta persona lo que me dice, por supuesto que digo que son allegados a la familia, que él se entera anoche de que estaba muy mal, que llega a despedirse. Que llegó a despedirse. Que él lo ve al hijo y regresa a Mar del Plata. Ajá. Y en el transcurso de ese viaje, cuando llega, obviamente, le avisan que se había muerto. Qué bárbaro. Bueno. Son experiencias intransferibles, es muy personal. Es dramático, la verdad. Cada uno lo procesa a su forma. Esta noche, como decía entonces, no estamos en la puerta del teatro. Va a ser función, Raúl. Sí, te gusta. Hay algo que los escucho atentamente, y yo me quedo con lo que conversábamos hoy con Cecilia, cuando confirmamos esta información. Y ella hacía referencia a que el espíritu y la profesionalidad del artista no debe evaluarse como tal vez lo hacemos los otros seres humanos de a pie, en lo que hace a una función, y a lo reparador que resulta para una persona que acaba de sufrir una pérdida muy grande, subirse al escenario y poder pasar por ese trance, decía ella, de hacer una función, recibir un homenaje, un reconocimiento, y bueno, así llevar mejor el dolor. Uno claramente no puede juzgar jamás a un padre que pierde un hijo. Cada uno exterioriza el dolor de la mejor manera que puede. En este caso, Raúl es un artista, me imagino que el escenario le hará bien en esta situación, así que es completamente entendible su necesidad. Si así lo siente, no podemos juzgar, ¿no? Cómo reacciona una persona cuando se le muere un hijo, la verdad. Sí me cuentan que el apoyo del resto de los colegas hacia Raúl ha sido siempre, bueno, muy fuerte y muy sentido. Sí, lo quiere mucho. Yo recuerdo cuando él cumple 80 años que le hicieron, bueno, un homenaje arriba del escenario a los artistas más relevantes y destacados de nuestro ambiente artístico. Él se emocionó mucho, estuvo presente en ese entonces su hijo. La relación con la madre de su hijo siempre fue en buenos términos, con Pinky, pero que hoy durante el transcurso de la tarde le han llegado un raudal de comentarios, inclusive en redes sociales, muchísimos personajes del ambiente artístico han manifestado sus condolencias y se han comunicado con él, con su hermana, que también ha estado muy presente. Y además, déjame agregarte, Tommy, unos nietos que son su debilidad, que él siempre ha hablado de ellos, ¿no es cierto? Leo tenía tres hijos, adolescentes. Me imagino que también acercarse a los nietos y compartir ahora tiempo con ellos o tratar de afrontar esta situación y esta noticia tan dura de la mejor manera posible junto a los seres queridos, que después de todo son los que nos dan fuerzas para seguir, ¿no? En un momento así. Vamos a volver, Gastón. Por supuesto, ni bien llegue Raúl nos avisás, estamos ahí, somos el único medio que está en la puerta del teatro, así que lo estamos esperando a Raúl, por supuesto, con muchísimo respeto, así lo vamos a hacer. Queremos verlo, queremos saber cómo está. Va a dar la función, él lo decidió esta tarde, va a hacer la función normalmente, ya está entrando la gente al teatro, así que en un ratito, Gastón, si te parece, ni bien tengas algún movimiento, nos avisás y estamos volviendo inmediatamente con vos, tenés prioridad. Perfecto, aquí nos quedamos, hasta luego. Gracias, Natho. Hasta luego. Pensaba también un poco en función de aquellos que pagan una entrada para ver un espectáculo como el de la jaula, ¿no? El nivel de entrega, digo, sabiendo perfectamente que te sentás en una butaca y que vas a ver arriba del escenario, a Raúl la vive en un momento así, digo, me emociona mucho el nivel de entrega. Ni hablar, Tomi, que lo fundamental que va a ser el apoyo del público esta noche, especialmente esta noche para Raúl. Así que, bueno, ahí vamos a estar acompañándolo. Vamos a esperarlo, en minutos va a llegar. Vamos a cambiar de tema por un minuto porque habló Lali Espósito, habló con Martín. Bueno, una Lali que vos decís, habló de todo, no se guardó nada. Aunque no quería hablar, no le quedó otra que responder. Pero igual, repito, un tema sensible como Juan de Artés, que muchas quieren hablar, pero también se cuidan mucho a la hora de hablar, con las definiciones, con los conceptos. Pero Lali se la jugó siempre. Siempre responde con el tema. Y hay que aclarar a la gente que no sabe que Lali es una de las abanderadas del colectivo de actrices. Esa se ha enarbolado noblemente en la causa del colectivo de actrices. Le ha puesto el pecho a las balas en su momento por la penalización del aborto. Ha estado en mi cuida con el resto de las actrices. Una de las primeras, ¿eh? Me acuerdo con Martín Fierro, con el panuelo. Sí, y ojo, porque esta nota, que vamos a ver ahora al aire, que es exclusiva a este programa que hizo Martín Salgue, se da dentro de un contexto en el cual empiezan a emerger los grandes detractores de Telma y del colectivo. Llámese Alfredo Casero, Graciela Alfano, Fernando Burlando, que creo yo, permítame una digresión, está haciendo su trabajo. Él defiende, es un profesional, él defiende, representa legalmente a Juan D'Artes, pero así todo ha tenido frases polémicas. Entre ellas, por ejemplo, que dentro del medio, que es un medio según el hipócrita, garpa defender a las mujeres. Dentro de este contexto, dentro de este mapa, dentro de este diagrama, Martín Salgue habló con Lali Espósito. La vemos, quiero escuchar a Lali, así que la compartimos con ustedes. Lali Espósito en Siempre Show. Año nuevo, quizás cosas nuevas, proyectos nuevos. Ahora un viajecito, ¿a dónde vas? No, ahora a trabajar, empieza el año, de hecho. Allá con todo. Primer show del año en los antiguos, Santa Cruz. Vamos ahí con toda la banda, la banda ya viajó, los dancers. Llevamos todo el show de Brava ahí al sur, así que feliz de empezar por el sur este año. Bueno, Sola, el caballero hoy no vino, no te acompaña. No puede venir a todos los shows, pobre hombre, tiene que trabajar también. Es día de semana, señora. Año nuevo con él, tuvo muy lindo todo, muchos mimos, muchas caricias. Todos los días, no solo un año nuevo. Todo el tiempo lo tuyo, full time. Sí, sí, sí. Por suerte me pudo acompañar a pasar fin de año, yo tenía que entrar ahí en Times Square, que fue una experiencia increíble, y me encantó que haya podido estar conmigo. Hablando de viaje, quien se fue al país fue Juan de Artés, está ahora en Brasil. Quiero saber, no, tu opinión simplemente, ¿qué pasa si, por ejemplo, Juan de Artés regresa a la Argentina? Tengo idea. Yo de Juan de Artés no tengo ninguna información, ni una opinión. Yo, como que lo que sí tengo para contar, o para decir, o para apoyar, es una cuestión en la que sí me siento mucho más cercana, que es a Telma, que, bueno, se vio ese día de la conferencia el apoyo que tenía con nosotras. La gente quizá no sabe eso, piensa que fue un día para el otro, que lo que sucedió con el movimiento de actrices, hace meses y meses y meses que se venía preparando esa conferencia, y se venía preparando a Telma justamente para enfrentar semejante situación. Aprendí algo muy fuerte de este tiempo con toda esta cuestión como mujer, ni siquiera como actriz ni nada, que fue, viste, ser mucho más respetuoso con el otro, aprender a escuchar, que eso no significa creerle a una persona o a otro, cada uno, digo, hace lo que quiere, pero sí aprendí mucho a que mucha gente habla sin saber. Eso es un grave problema. Así que creo que toda esta cuestión nos ayuda mucho a aprender a escucharnos entre todos como sociedad, aprender a ser menos hipócritas y a entender que hay un montón de situaciones que pasan, un montón de Telmas. Con respecto a tu pregunta, perdón, no tengo nada que decir, son cuestiones judiciales que no me corresponden para nada. Mucha gente, ya te dejo de ir, lo que opina es que no hay un juicio de por medio, que él fue condenado socialmente, sin ninguna condena firme, que fue como autoexiliado, autorrefugiado quizás, porque no le quedaba otra, porque acá la condena social era tremenda, era gigante. Sí, era gigante. Para vos está bien que se vaya del país y que no haya un juicio, no haya una condena. Que él haga lo que quiera. Me parece que lo que sucedió en la calle y en lo popular es una reacción natural de lo que estaba pasando, de lo que se estaba contando. Y hay cosas que a veces para el afuera salen más tarde, pero se recontra sabían en los mundos y en la parte interna de, por ejemplo, el mundo del espectáculo, como puede ser este caso. Que Burlano decía que hay mucha gente que defiende a la mujer porque es lo que vende hoy en día. Es fácil ponerse, obviamente, en este caso, del lado del discurso de la mujer, porque obviamente es lo que garpa, es lo que vende. Qué espanto, Burlín. Qué espanto, Burlú. No, no, no. No tengo nada que responder. A él no tengo nada que decirle. Por la actitud, digo, por el comentario. Yo soy partidaria de que las acciones son las que hablan por nosotros. Cada uno sabe lo que hace, lo que dice. Y yo soy fiel a lo que hago y a lo que digo y a quienes sí me interesa acompañar y con quienes sí me siento representada. Estaba Lali que con su humor siempre, sí, muy buena nota, Martín. No, pero dice, está buenísimo que hable siempre con su humor. Dice mucho. Le pega burlando, ¿no? Por estas declaraciones que estuvo, Burlín. Sí, sí, pero dice que es un espanto la actitud. Es un espanto. Que para muchos fue y no se le van a decirlo, quizás no lo quieren compartir, pero bueno, Lali hacía la pasada con humor, con una sonrisa, dice que esa definición, ¿no? De defender a la mujer hoy es lo que vende, es lo que garpa, es un espanto. Y qué importante lo que dice Lali que estamos en un momento que hay que saber escuchar y escuchar mejor. Porque hoy por hoy es muy fácil salir y hablar y decir yo le creo a uno o a otro, pero está bueno lo que remarca, ¿no? Que hay que saber escuchar y escuchar de una forma diferente. Y que hay mucha gente que habla sin saber también, Lo dice Lali y lo remarcamos porque así es. Es un tema delicado del que hasta ahora todos los que hablan vienen estando como en sintonía, pero también hay algunos que se expresan como Graciela Alfano, como hemos tenido a Graciela Alfano, bueno, burlando decíamos es su trabajo, pero lo de Graciela Alfano en el escenario, en un evento que no tenía nada que ver, hacer ese comentario y después arrepentirse un poco porque tenemos también para mostrarles qué pasa después del comentario de Graciela Alfano porque Graciela cuando termina de hacer ese speech que hizo en el escenario con burlando al lado, baja y una periodista uruguaya quiere hacerle una nota y preguntarle sobre la artesia y Graciela no quiere hablar. Creo que hubo una frase de Graciela que es el gran título del evento de anoche que fue tal vez poco feliz o que Graciela no encontró las palabras correctas como para... Que en este momento suena muy fuerte. Vos decís que es preferible tener a un culpable libre que a un inocente preso. Hablando de Dardés y en este contexto son inoportunas. Sí, sí. Al menos son palabras inoportunas. Una comparación también no deberían existir esas comparaciones. Exacto. De todos modos a ver, quiero ser justo porque el microclima que vivimos nosotros dentro del medio no necesariamente se refleja en la afuera. ¿Qué quiero decir? Ahí lo que Burlando marcaba que a nosotros que somos comunicadores y que nos movemos dentro un poco de estas cuatro paredes y entre todos nosotros me parece que estamos como en cierta armonía de pensamiento no pasa afuera. Afuera hay mucha gente de verdad te lo digo lo podés ver en redes sociales inclusive cuando salís a la calle que tiene un pensamiento muy similar al de Graciela hay muchas mujeres que arremeten contra Telma le creen a Dardés y es respetable y está bien. Digo, más allá de que inherentemente somos una sociedad de las grietas y que se ha agrietado esta cuestión de verdad somos la sociedad de los binomios y siempre hipolitizado está lo que está a favor y en contra digo, es importante remarcar que Graciela tiene derecho a manifestarse que es el punto de vista de Graciela que hay mucha gente que debe pensar como Graciela pero que insisto con lo que dicen ahí fue un procedente teniendo en cuenta del contexto no encontró las palabras adecuadas. Perdóname Tommy que te interrumpa pero nos vamos a mar del plata porque está llegando Raúl Lavier ahí lo estamos viendo por supuesto hay fotógrafos Gastón contanos acaba de entrar a ver Gastón te escuchamos acaba de llegar en un vehículo en un vehículo particular acaba de llegar Raúl Lavier como lo han visto custodiado entró directamente al teatro ya había personal de seguridad que no deja pasar absolutamente a nadie al interior del teatro no tomó contacto con la prensa directamente entró para bueno para en estos minutos que restan prepararse encontrarse con el elenco y salir a la escena acaba de entrar Raúl la vida al teatro Mar del Plata con quien llegó Gastón contanos si llegó acompañado si estaba Nito Artaza con él si llegó solo si hubo un operativo especial no 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 todo el elenco respetó el horario habitual de la función y llegó a horario evidentemente con la conmoción de esta noticia a partir de ahí ingresaron todos el que salió hace ya un buen rato un minuto nada más fue Nito Artaza para darnos bueno alguna explicación y darnos las gracias de acompañar ¿qué les dijo Nito? y a partir de ahí ingresó y no volvió a salir más ¿qué les dijo Nito? el personal de seguridad ¿cómo perdón? ¿qué les dijo Nito? no simplemente que bueno que estaba confirmada la noticia que se iba a dar la función que estaba todo el elenco preparándose en los camarines y que a partir de ahí estaban a la expectativa de bueno cuando pudiese llegar Raúl Lavier que acaba de llegar hace unos minutos como digo bajó custodiado por tres personas que hicieron bueno un túnel en el momento en el cual nosotros quisimos acercarnos ¿lo llegaste a ver Gastón? no tomó contacto con la prensa recorrió sí, sí, sí estaba bueno visiblemente cansado golpeado por la noticia estaba vestido de sport normal hoy es un día muy frío en Mar del Plata así que esto tampoco acompaña mucho y bueno recorrió estos metros de la vereda desde el vehículo en el que lo trajeron y ya está dentro del había gente afuera esperándolo gente de vecinos digo turistas que se hayan acercado ahí a verlo acompañarlo le dijeron algo o prácticamente no hubo tiempo sí, algo de gente hay poco a poco poco a poco empieza a llegar la gente también que ya tiene su entrada para ver la función y bueno algunos turistas que a ver hay una cuestión también de fondo ¿no? todos los teatros en los horarios en los cuales está llegando la función siempre tienen algún artista que entra que sale que llega entonces la gente lo sabe y cuando pasa por un teatro se queda se saca alguna foto con alguno de los protagonistas de las obras y también está pasando lo mismo pero con esta noticia de fondo ¿no? pero conociéndolo también a Raúl y sabiendo que hoy escoge que hoy elige entregarse al ciento por ciento al público seguramente haga algún comentario o haga alguna reflexión o termine de abrir su corazón ante el público al finalizar el espectáculo teatral de esta noche no sé si estás Gastón todavía te quería preguntar si van a entrar a la función si la función está completamente vendida si está llena ¿cómo viste el movimiento? en las boleterías en la gente en general si ya están todos adentro no, el público todavía no si está preparado bueno todo el teatro como para arrancar la función quedaban localidades a la venta había aproximadamente media entrada que ya estaba vendida hasta bueno hace un rato cuando nosotros nosotros llegamos a partir de ahí se generó en estos momentos en los cuales ya el elenco quedó dentro del teatro se generó a ver un resguardo muy grande un arquetismo muy grande porque fue muy difícil poder contactar con ellos imposible con los prensas el personal de seguridad aquí del teatro también muy muy bloqueado ¿le permiten durante la función el ingreso a la prensa Gastón? en el marco de todo esto durante la función no sé si pudiste hablar con alguno de los agentes no lo tenemos confirmado en esta función concreta por todo esto que está aconteciendo pero habitualmente es común que en todas las obras esté la prensa ¿no? tomando imágenes haciendo entrevistas entendemos que no va a haber ningún inconveniente para que no se se atrasó solamente 30 minutos porque era las 21 y precisamente le preguntaron a él es lo que me dicen cuánto tiempo tenía y la demora fue nada más 30 minutos estaba bien porque tengo entendido que también él se tiene que preparar bastante ¿no? no sé si arranca la obra ya vestido de mujer o sea desde el arranque entonces bueno tiene un tiempo también de preparación qué energía ¿no? la verdad uno lo piensa y sorprende porque la verdad que hay que tener energía para agarrar fuerzas de donde no debe tener me imagino y subirse a un escenario y hacer reír a la gente ¿no? es todo un don y extremadamente plausible como decías como decía Noe Gastón tenés la prioridad ahí apostado en el móvil en la plaza turística y teatral de Mar del Plata más precisamente en la puerta del teatro en el cual se va a llevar a cabo hoy la función de la jaula de las locas con Raúl Lavier retomamos contacto contigo Gastón si llega a haber alguna novedad de último momento si Raúl decide interactuar hablar así que volvemos en breve ahí a Mar del Plata gracias Gastón bueno estamos todos verdaderamente muy conmovidos pero a la vez admirados aunque yo sé que uno dice bueno quizás Sana la hace bien pero que difícil igual es el hijo chicos no semejante noticia y el parador arriba del escenario subirse a un escenario hacer reír creo que muy complicado bien habíamos cortado el clima de la nota el notón que hizo Martín Salgue con Lali Espósito que hace mucho que no hablaba quiero proporcionarles una información que es que el colectivo de actrices está preparando un comunicado es interesante analizar como socialmente se fueron dando se fue como dando vuelta a la tortilla en el momento en el cual Telma hace su exposición todo el mundo digamos todos un poco nos aferramos al eslogan de mirá como nos ponemos todos socialmente una suerte de repudio generalizado hacia Juan D'Artés y con el discurrir de los días con el transcurrir de las semanas parecía ser como que la torta se empezó a dar vuelta y surgieron como decíamos al principio aquellas personas detractoras de Telma del colectivo de actrices defensoras de Juan D'Artés es raro como parecerá ser como dice Burlando que hay un 50 y un 50 en este contexto las actrices van a emitir un comunicado a raíz de los dichos principalmente no se sabe todavía que ellas se manejan con mucho secretismo pero a raíz de las declaraciones de Burlando y de Burlando básicamente dijo también que tenía un atestigo que iba a llevar un atestigo clave que iba a declarar en contra de los dichos de Telma supuestamente para que quede claro ese testigo del que haces mención vos Noe es la persona que abre la habitación cuando Juan D'Artés supuestamente estaba con Telma esa persona que abre la puerta y que según lo que cuenta Telma a ella le permite escapar es la persona que tiene identificada hoy por hoy Burlando recordemos que hoy terminó lo que es la feria judicial en Nicaragua por ende la causa empieza ahora a encaminar de todos modos permítanme dudar se trata de Burlando hasta que no lo vea eso es lo que dice Fernando no lo creo Fernando y la gente que trabaja con él dicen que el sábado va a haber una noticia que va a dar vuelta el tema de Artés en radio siempre precisamente en base a la defensa que está haciendo de Juan D'Artés ahí estaremos expectantes viendo a ver el 50 y 50 respecto al caso de Telma pero que salgan tantas chicas contra Juan D'Artés a mi me parece que la exposición social y el repudio hacia él me parece maravilloso y una cosa que dijo Graciela Alfano en este discurso anoche que también culpó a la familia diciendo que estaba haciendo la mamá dio a entender algo totalmente confuso que hay que repudiar revictimizando a la víctima ojo con eso vamos a escucharlo para poner en contexto cómo fue Graciela Alfano estaba en Punta del Este en un evento solidario estaba Fernando Burlando arriba del escenario también estaba Maite Lanata estaba Pablo Granados era un escenario por supuesto donde Graciela agarró el micrófono empezó a hablar y dijo esto mira lo vemos y lo que estamos hablando con Fernando pise pise a todo lo que se está hablando yo lo felicitaba por tomar el caso de Juan de nuevo porque yo creo en la justicia y creo que hay que darnos pasos de la justicia y que no se puede hacer una prueba en contrario hay que mostrar que alguien es culpable porque según lo que dice la ley a veces es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso pero ¿quién tiene la culpa? si pasó algo porque también tenemos que desparramar y empezar a ver y empezar a ver ¿no? qué pasa ahí los padres la sociedad esos viajes etcétera hay que mirar muchas cosas entonces vamos a bajar un poco y vamos a probar si alguien es culpable no tenemos otra cosa que la ley bueno hay dos cuestiones en las que se apoyan me parece los detractores primero en lo que hace alusión recién Nay ¿no? esta cosa de responsabilizar a los padres de la víctima donde estaban los padres como puede ser que a los 16 años no estén y la segunda me parece que es lo que critican es el tema de la puesta en escena ¿no? esta cosa cinematográfica que contornió en su momento que estaba premeditado que no fue la locución en su momento de Telma dicen que no fue un testimonio tan espontáneo porque se premeditó se habló con las actrices también hay que entender que un hecho semejante una víctima lo puede decir en un tiempo que ella lo considera necesario cada uno puede hablar no hay un protocolo cuando lo dice como lo dice igual como lo dice claro no le saca veracidad al testimonio si estaba guionado la puesta en escena tampoco está mal si a ella le sintió no sé fue más cómodo en ese mundo en ese momento no está mal tampoco quiero que escuchen que dijo Graciela Alfano cuando bajó del escenario porque lo que pasó lo que nos cuenta la gente de allá de Punta del Este es que cuando escucharon esto empezó a correr por todos lados diciendo no podemos creer lo que acaba de decir Graciela Alfano pero bueno una periodista la abordó la abordó exactamente le quiso hacer una nota le quiso hablar con ella y Graciela ojo con la reacción de Graciela una Graciela que acababa de hacer una suerte de catarsis arriba del escenario y como bien dice Noe periodísticamente satinados hay justamente una persona ahí con un micrófono en una cámara ir a preguntarle que había querido decir porque a muchos más allá de los aplausos a muchos les había hecho ruido una Graciela Alfano tan fundamentalista y tan radical un aplauso leve no sé si lo escucharon fue como raro sí fue como raro porque lo que nos cuenta gente que estaba ahí es que todo el mundo se quedó como medio atónito ella después intenta no es cierto esta periodista hacerle la nota y después Graciela cuando se niega a hacer la nota se encuentra con otro periodista es un chico en realidad que la aborda con el celular y la empieza a entrevistar es muy gracioso porque Graciela le empieza a responder sí a él y no a la periodista que se lo había preguntado con la cámara así que vamos a compartir los dos testimonios arrancamos si quieren por el chico que la encuentra que la encuentra ahí ni bien estaba desarrollándose el evento así que vamos a escuchar lo que decía Graciela yo no defiendo ninguno yo defiendo la ley existe el régimen de inocencia que se prueba y eso cada persona si no se empieza que se prueba lo contrario tenemos que esperar los hechos de la justicia me dice tenés una opinión no, no la tengo y no me gusta tener opiniones porque cuando uno desconoce la verdad tiende a tomar a llegar a decisiones que no son las dudas yo creo en la ley lo que creo es en la ley porque si violamos la ley ¿dónde vamos? a una escalada de violencia que entonces uno dice una cosa el otro escala y entonces el otro y terminamos en un linchamiento y después el otro se venga y la guerra de los ciudadanos no tenemos que escuchar las declaraciones la defensa en la Argentina porque aquí también todos tienen derecho a la legítima defensa por lo tanto felicidad burlando porque también aquí tiene derecho a la legítima defensa y yo bueno nada tengo hablo desde un lugar y yo fui abusada desde los 4 a los 7 años conozco el tema y conozco los temas graves que tienen que haber la gravedad de lo que estamos hablando la gravedad dentro del grado la víctima y mario pero yo necesito pienso que la sociedad también conoce a todos los hechos y que se explique es así es así es la ley yo no defiendo ni a Fardín ni al señor yo defiendo la ley y digo que tenemos que mantener la ley para que no haya una escalada de violencia no hagamos condenas públicas los linchamientos la violencia todo eso va no ganamos nada probaron socialmente que no se gana con violencia se gana pensando argumentando convenciendo tal vez tardaremos más tiempo no sé pero no me gusta la violencia como forma de evolución me parece un ejemplo de violencia esta nota la consigue Ariel disparando la show aquí vemos una Graciela Alfano calmada pasible en algún punto está razonable lo que Graciela manifiesta es no al hinchamiento mediático dejemos que la justicia siga con su con su proceso natural que la justicia discamine el grado de culpabilidad o inocencia eso sería totalmente de acuerdo es algo que uno acepta no hay que escrachar pero las otras cosas que dijo no son las y habla Graciela de un episodio que sufrió entre los 4 y 7 años de acoso de un vecino que hoy lo amplió después en nosotros a la mañana contó un poco más no es cierto pero básicamente como que trata de excusarse también hablando de esto fue el catalizador lo que la impulsó la motorizó a ella a hacer justamente esa catarsis arriba del escenario yo pienso como vos creo que no habrá encontrado las palabras justas porque está hablando de justicia y dice que prefiere un culpable suelto que el tema es que es una persona que está en el medio hace muchísimos años sabe cómo hablar cómo dirigirse hacia la gente y creo que justamente falta algo de empatía en ella porque justamente está diciendo que entre los 4 y 7 años fue abusada que seguramente sufrió muchísimo durante muchos años sale a decir esto yo siento que se contradice un poco con el discurso si me permitís a mí pensar bien de Graciela y pensar mal de Burlando no por nada en especial pero estaban juntos en el escenario conozco a Burlando con su capacidad de persuasión es un gran abogado y lo hace muy bien yo creo que Burlando le explicó la situación a Graciela y que Graciela la convenció quiso transmitir un poco lo que le dijo Burlando es la percepción que hago yo no tengo idea si fue así pero entiendo que puede venir por ese lado también porque son como unas palabras como muy dictadas por Burlando y Graciela me parece que no es tan hábil tampoco para este tipo pero lo último si vos viste que cierra diciendo no le creo a Telma no le creo a Juan creo en la justicia lo que dijo en el escenario del principio de inocencia que ella trataba del principio de inocencia y demás me suena como un speech de Burlando no sé tal vez me equivoco quiero creer que Graciela habiendo sido víctima de violencia de género no va a decir una aberración semejante hoy intento explicar el sentido un poco de esa frase tan controversial esta nota que habíamos recién insisto la había hecho Ariel de Farándula Show pero minutos antes minutos antes una periodista de Uruguay intentaba como contaba Noe abordar a Graciela y realmente la actitud hacia esa periodista no fue la misma que tuvo en la nota que acabas de ver querés ver una Graciela mucho más agarrida peligrosa y muy renuente de verdad hablar con esta chica la vemos esto pasaba ayer ¿cómo estás viviendo vos toda la revolución feminista que está pasando sobre todo en Argentina por hoy? ¿de qué? la revolución feminista que hay la contagio no, no, no voy a hablar en esta nota de esto porque ¿por qué no? porque no es lo que pactamos no, pero no pactamos nada en realidad pactamos estar de pie si no querés no hablamos de esto pactamos hablar de el tema que me ocupa porque yo no estoy dando notas a tus colegas en la Argentina y no me parece uruguaya estamos en Uruguay tus colegas en la Argentina en Uruguay yo no estoy dando notas ¿no querés expresarte vos de lo que pensás? no ¿tenés un pensamiento armado de lo que pasa en Argentina de la colectividad con las actrices? tengo pero no es el momento de hablar este ¿qué opinás de D'Artés del caso Telma que hoy te escuchamos hablando que de alguna forma defendías a D'Artés ¿crees que esto? esto exactamente es un acoso ¿acoso? porque estamos haciendo una entrevista yo pregunto vos contestás lo que vos querés nadie te dice lo que tenés que contestar ¿esto es un acoso? ¿acoso? esto es un acoso me encantó ¿por qué acoso? yo pregunto como periodista vos contestás como entrevistada lo que tú quieras ¿vos creés que eso es el periodismo? yo te estoy preguntando algo y tú contestás lo que vos querés yo pregunto lo que quiero pero pactamos no, no pactamos nada yo estoy haciendo una entrevista contigo yo estoy pactando ahora porque yo estoy ah bueno, dale a hablar de nada a ver, contanos de qué no querés hablar vamos a hablarle claramente a la gente con que yo tengo 47 años de relación con el público eso me extraña que vos con una actriz de tu nombre no quieras preguntar no quieras contar yo vine a mi mesa insistentemente a buscarme para una nota que yo ya había hecho conmigo no hiciste ninguna nota hice sobre Marcel Dacet si vas a tu cinta bueno no hicimos ninguna nota yo me despido bueno, gracias la de Fano entonces dijo hoy que apoya a Juan D'Artés que todos lo escuchamos en el testimonio que quedó sobre el escenario a veces es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente feliz bueno, tremendo muchas cosas para analizar acoso le dijo vos me estás acosando yo no soy muy pro hacer periodismo de periodistas yo, yo, Tomás digo, no estoy bajo ningún punto de vista cuestionando el trabajo de la colega yo lo hubiese abordado Graciela Desplavia desde otro lugar ya la primera pregunta la predispuso muy mal hay que tener cierta levedad y cierta sutileza para preguntar temas tan sensibles yo no coincido no, no coincido porque si no tiene tanta levedad para hablar en un escenario y expresarse como se expresó digo, uno después le puede preguntar por el mismo tema cuando baja sí, fue un poco fuerte no la noté agresiva la noté directa pero lo que dice no es real si vino de exponer su mirada a la d'Artés si abriste la puerta eso, ¿por qué después no querés contestar? porque te diste cuenta que quizás metiste la pata puede no contestar bueno, pero si decide hablar en un escenario de abajo no, no está mal pero cómo le responde también me parece a mí que es un poco acosando a la periodista eso no, eso no lejos de la cosa después le contestó al otro chico fue en el mismo momento por eso y después le contesta alguien de parándula show entonces la verdad que es raro no sé nada tiene que ver con nada pero justo tenemos en el móvil a Matías Alejo casualmente Matías vos nos sabrás entender no sé si nos estás escuchando estás ahí con Gastón calculo ahí están los dos aquí estamos bueno, los escuchamos atentamente Mati, buenas noches hola, hola buenas noches bienvenidos al Teatro Santa Fe gente linda hola todo mi dente hola Matías aquí estamos con Noe Antonelli y todo el equipo siempre yo un fuerte aplauso para Matías vamos cómo anda todo qué linda Noe tengo que bien mi amor aprovecho para agradecerte públicamente todo lo que has hecho durante mis dos años muy difíciles del problema de salud que tuve y siempre estuviste cerca mío siempre estuviste cerca de mamá siempre estuviste cerca de mi familia siempre me trataste con mucho respeto cuando me mandaba los móviles a la puerta del country ella siempre me avisaba con tiempo como para que lo voy a decir más allá que vaya en contra contra tuyo porque sos periodista ella me avisaba y me decía mirá que te estamos haciendo guardia no salgas cuidado y nada eso te lo quiero agradecer públicamente porque has sido conmigo una una gran persona más allá de una gran periodista un fuerte aplauso para Noe Antonelli la verdad está buenísimo pero decía que tuve que cubrir me tocó cubrir para el diario de Mariana toda la enfermedad de Matías fue muy sorprendente para todos nosotros la verdad los que lo conocíamos a Matías yo había trabajado con él muy poquito en desayuno americano y fue un shock cuando nos enteramos de cómo estaba y casi que uno cubre las notas periodísticas ¿no es cierto? como puede siendo periodista pero cuando se trata de una persona tan querida es imposible no involucrarse y la verdad que me parecía antipático a veces ir a la casa de Matías de hacerle guardia cuando estaba en plena recuperación y me parecía que lo más importante era su salud y seguimos el minuto a minuto y vimos también si te escucho no, no que estuviste muy cerca de mamá estuviste muy cerca de Guille Pelosato de mi amigo y mi abogado y de todos mis amigos y lo más importante que estuviste cerca de mi vieja para mí eso no tiene precio Elena una hermosa Elena un beso grande Elena mi vieja decir Helenita sí también te adora Tommy también así que nada bueno un placer acá saludarlo estoy en Mar del Plata ahora muy bien recuperado haciendo mi mujer se llama Mauricio estamos muy contentos con funciones de martes a domingo agregamos una función los martes y otra los sábados y además pudimos cambiar que fue una decisión de Aldo Funes nuestro productor pudimos cambiar el valor de las entradas para que toda la gente pueda venir porque está dura la temporada está muy difícil y nosotros pusimos desde la fila 5 hasta el fondo hasta la última fila entrada popular es a 300 pesos lo han tomado muchos espectáculos el valor de la entrada de 300 pesos me parece que está bueno porque es accesible no es un precio irrisorio uno puede ir a ver una función divertirse si son una familia pueden ir muchos además claro además tenemos una comedia muy popular y el teatro es de Aldo así que existe la posibilidad de que él maneje el tema de los valores para que nadie se quede afuera tenemos una comedia que es familiar que vienen los chicos y la idea es que todos entren a vernos porque la verdad que está muy bien estoy con Dieguito Pérez Ale Mühler Mati Santoyani Adriana Brochi Kitty Locane Mika Manchini está el huevito mi hermano así que estamos muy felices Mati te cuento que mientras vos hablás y promocionás la obra que bueno está buenísima y he tenido muy buenas críticas estamos viendo imágenes te vamos a hacer una pregunta aquí te queremos mucho nos encanta verte bien y te invitamos a que respondas hasta donde quieras pero no podemos no preguntártelo porque sos un tipo que siempre se ha manejado con mucha transparencia y porque conoces a Graciela mejor que nadie ella contó y entre otras cosas que de chiquita fue una niña abusada por un vecino que era impotente de los 4 a los 7 años quiero preguntarte queremos preguntarte puntualmente si vos conocías esta historia de Graciela y que te pasó por el corazón cuando te enteraste de bueno que ella decidió contarlo mediáticamente decidió darle visibilidad a esta parte de su pasado mirá Tom yo hace 10 años que ya no estoy con Graciela desconozco en que situación está ahora no puedo opinar mucho si ella dijo eso yo prefiero mantenerme a la margen porque hace 10 años que no estoy con Grace y obviamente cosas tan íntimas y privadas prefiero guardármelas para mi y no decir si me lo dijo no me lo dijo prefiero optar y decir que eso forma parte de mi privacidad y lo que ella haya dicho no sé en qué contexto lo dijo porque no la escuché pero bueno si fue así no importa no tengo mucho para agregar Matías ¿cómo estás? Nayara Becchio ¿pero crees que hace bien desde tu mirada como hombre que le cuente que la persona se libere porque por lo que contás vos lo sabías sí, sí, sí desde no, no, no yo no te puedo decir eso forma parte de mi y prefiero no opinar porque es un tema muy delicado y prefiero no involucrarme porque no no tengo nada que ver yo ya no tengo nada que ver con Graciela hace 10 años que no estábamos juntos tuvimos 10 años juntos que fueron muy lindos muy bonitos pero hoy no tengo nada que ver así que prefiero no involucrarme en un tema tan delicado no tengo nada para decir hubo algo que me llamó mucha atención y habla también de tu don de gente y de lo querido que sos que es que en pleno proceso como contaba Noé muchas de tus de tus ex mujeres entre ellas Silvina Graciela se comunicaron con vos te mandaron la mejor onda volvieron a tener contacto y eso lo bueno habla muy bien de vos y lo que has el legado que has dejado también en la vida de ellas sí sí, sí de hecho ayer hablé con Andrea Esteves que está en San Rafael haciendo temporada y nos hablamos cada 3 4 días hablé con Flopi también antes de venirme para acá es como que con todas mis ex que en su momento tuvimos alguna diferencia son muchas Matías está detrás de Sol Pérez te gustan mucho Sol Pérez Mati ¿qué pasó ahí? ¿con la sobre? ¿quién me dijo que soy muy querido primero? muchas gracias Estefi Estefi gente del medio siempre que sos muy querido no escuché nada malo de Mati bueno muchas gracias soltera muchas gracias muchas gracias estamos siendo testigos ahí está Chiquito hola Chiquito miren mi hermanito miren mi hermanito a ver el huevo el huevo el huevo Mati tengo que contar capaz que te estoy muchoñando Chiquito Chiquito que venga el huevo Ale te saludan Mati te vi en la noche un beso grande un beso grande para Ale no sé si nos está escuchando pero que genio con quien lo quieren enganchar cuéntame con Estefi Berardi ¿sabe algo de Sol Pérez y Mati directamente no tengo idea no tengo idea ese tema los vi a los dos en un boliche en la noche marplatense mis amigos me cubren no sé si los estoy muchoñando los vi a los dos en la noche marplatense en un boliche me los crucé en Santa no sé si se podía decir el nombre al huevo lo vi muy chicharachero Mati un poco más tranquilo no sé si hubo alguna conquista ahí Mati nos podés contar no recuerdo no recuerdo no sé si era yo yo no salgo mucho de noche un caballero justo justo puede ser pero no voy a no voy a negar ni tu es muy tu credibilidad no la voy a a poner en tu salimos de vez en cuando Mati escúchame no si salen de vez en cuando está bien escúchame no queremos abusar de tu buena predisposición Distorti siempre dice que los cortes de verano son muy 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 chiquititos vamos a dejar pendiente una pregunta apelamos a tu sinceridad todavía no conteste para después del corte ayudame Gastón Matías sale a ver ha salido ha intentado comenzar algo con Sol Pérez si o no la respuesta después del corte suspenso absoluto y antes un consejito sabías que hay un lugar donde las experiencias se transforman en momentos únicos venite este verano a San Juan y viví los mejores momentos porque San Juan brilla para vos San Juan brilla para todos mira directo a escenarios inesperables pescás caminás saltás mirás trepas tenés preparado el mejor momento de Anita San Juan bueno un ratito nada más ya volvemos está Matías Alembar del Plata en un ratito nos contesta si estuvo o va a estar o está con Sol Pérez ahora se lo preguntamos quedate ahí no te muevas ya venimos vale acá estamos de vuelta en siempre show y tenemos a Matías Alembar del Plata nos quedó una pregunta pendiente y nos queda muy poquito tiempo Matías así que tenés que ser muy conciso y concreto para respondernos ¿qué pasó con Sol Pérez? lo voy a pensar lo voy a pensar lo voy a pensar y me quedo esperando a que termine el programa no salieron todavía pero te gusta me quedo callejito la gente acá está saludando mucha gente me encanta pero no me da bola no te da bola o sea la cosa es que te gusta pero no te da bola digamos es así está difícil es así es así así que si ustedes pueden tirarme un centrito o ayudarme bienvenido o sea me dan una mano enorme pero le llegaste a escribir Mati o no hubo todavía acercamiento no sé estaría escuchando muy bien le tiraste vamos terminando le mandamos un beso enorme a lo Matías sale por Instagram ponele o fue directo al WhatsApp a su celular hueso los caballeros no tenemos memoria y se está terminando el programa así que le mandamos un beso enorme a toda la gente que hace posible que estemos sacando ya me queda claro contanos bien dónde está Mati rapidito así invitamos a toda la gente a ir a verte ahí en Mar del Plata que están con una obra buenísima dale estoy acá en el Teatro Santa Fe en una producción de Aldo Funes haciendo mi mujer se llama Mauricio con Entradas Populares con Diego Pérez Matías Santoyán Alejandro Miro Kitty Locane Adriana Brozki Mika Manchine y estoy haciendo radio chicos en Radio Brisas de lunes a viernes de 13.30 a 15 nos tenemos que ir porque nos han venido a ver nos tenemos que ir un beso hola salude beso a todos Mar del Plata beso a todos los que estuvieron ahí del otro lado mañana nos vamos a encontrar de nuevo a las 8 para hacer siempre show venimos venimos 20 horas con Ciudad Magazine aquí Noia Antonelli Tomidente y gran equipo pero lo mejor siempre de todos de cámara hasta mañana chau chau